El primer lugar, gracias a Dios por este día, no es un día cualquiera, el día ha sido el día donde mis hijos han recibido el sacramento del cortismo, su primer sacramento. Y quisiera agradecer a los padrinos por haber aceptado ser padrino de cada uno de mis hijos, quisiera agradecer a mi familia, a la familia de Aida, por este acontecimiento y por estar presente aquí. Quisiera, como se llama, dar un saludo por este día, aunque para mi es doble motivo, por el cumpleaños de mi señora y el bautizo de mis hijos. Quisiera dar salud por estos dos motivos. Salud. ¡Salud! ¡Mita camina! ¡Ahí está! ¿Ves? ¡Salud, Pepe! El doble motivo que tiene hoy, entonces... ¡Salud, Len! ¡Salud, Melita! ¡Claro! ¡Salud, niña! ¡Casi! ¡Casi! Ahí está, los padres, entonces, el amigo Fernando de Dios, Don Segrini, para esta nueva fiesta de gotizo, de los amigos, la de Gabriel Fernanda, Luciana Tercarita y Álvaro Franco. El día de hoy, también, entonces, estamos, y vamos a celebrar también, en lo domástico, a celebrar a Álvaro Reyes Jorge.